El Consejo para la Promoción Económica de Sonora y las instituciones de educación superior otorgan un reconocimiento al pequeño y mediano empresario, que por su capacidad y visión han convertido su pequeña empresa en un gran éxito. El empresario Pyme del año 2005 es un homenaje al esfuerzo emprendedor que genera un gran impacto económico en la comunidad.